Vamos a terminar este programa con un testimonio, un testimonio que encontramos por ahí, es Rostros con Historia y siempre le doy el crédito, cuando encontramos un testimonio que vale la pena traer a televisión. Ella es una mujer joven, es una mujer de 38 años, se llama Diana Rivas, estudió Derecho y Actuación. Bueno, Diana ha vivido una serie de situaciones difíciles a lo largo de su vida y nos va a contar hoy de esas situaciones y de cómo fue sobrepasándolas. Tenemos ocho minutos y lo vamos a lograr. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por el espacio, por la oportunidad que estamos. Me gustó mucho tu testimonio y me gustó mucho la valentía con que enfrentaste todas las situaciones. Primero, tiene que ver con un padrastro que tuviste en tu vida. Cuéntame un poquito, en resumidas cuentas, esos dramas en tu vida y cómo tú has ido superándolos. Bueno, como mencionaste, mi padrastro fue para mí como un segundo padre. ¿Desde qué edad? Desde mis tres años, desde mis tres años de edad. Con él, Rafa nos hacía magia, o sea, con anillos, relajaba, mis primeros viajes, nos íbamos de hotel de fin de semana, o sea, una infancia soñada, pues, la tuvimos con él. Pero, sufría de depresión y entonces en el año 2000 se quitó la vida. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía en el 2000, 15 años. Es una edad muy difícil. ¿Cómo manejaron ustedes un suicidio de alguien que era amado por una familia? Sí, fue muy difícil para todos nosotros, sobre todo para mi mamá. Yo digo que la unión de mi madre, mi hermano y yo, pues, fue lo que nos ayudó a salir a camino. ¿Después de eso? Después de eso, bueno, a mí me diagnosticaron cáncer, yo tuve un nódulo cancerígeno en la tiroides, hubo que extirparmela completa, luego me dieron yodos radioactivos y gracias a Dios, pues, estoy libre. ¿A qué edad? 2010. 10 años después. O sea, a los 25, 26 años. No, no, sí, como a los 26. Que te den un diagnóstico de cáncer a esa edad tan, aunque el cáncer de tiroides no es tan letal, no es letal. No, es el menos de todos. ¿Y la diagnosticaron a tiempo? Sí, sí, estaba encapsulado, gracias a Dios. Pero Diana tiene una historia también muy fuerte y de mucha resiliencia porque tuvo una madre que fue todo. O sea, Rosa completaba todo, era una persona muy presente con sus dos hijos, que controlaba cada espacio. Y lamentablemente Rosa se nos fue hace un tiempo, digo, se nos fue porque Diana es como familia mía, como una hermanita. Y la pérdida de Rosa fue muy significativa, sobre todo después del diagnóstico. Yo creo que tú hables un poco del diagnóstico de la enfermedad de doña Rosa. Se me va a conocer. Y lo que pasó después, porque pasó algo lindo que ella pudo ver antes de partir. Qué bello. Bueno, en el 2016 la diagnosticaron con cáncer de pulmón, con metástasis en el cerebro. Nos fuimos a Miami para el tratamiento. Ay, yo estoy grave con la edad. Ella nació en el 53. 60 y pico. 61 por ahí mami tenía. Muy joven. Pero mami tenía un espíritu de 40 años. O sea, súper jovial, súper joven, súper presente como dijo Farideh. Entonces, nada, nos fuimos a Miami. Le dieron tres meses de vida en el 2016. Y gracias a Dios estuvo con nosotros hasta el 2018. O sea, duró dos años. En ese proceso yo me casé. Pero lo que tú, a lo que hacías referencia, yo tuve un, tengo un hijo que es la luz de mi vida. Pero lamentablemente mi mamá no lo llegó a conocer. Porque mi mamá falleció cuando yo estaba embarazada. Yo estaba interna con amenaza de aborto. Que también fue un embarazo difícil. Sí. Y mi mamá falleció yo estando interna. Pero yo digo que todo pasa por algo. Y yo digo que pude salir a camino y que estoy hoy aquí porque mi hijo me dio la fuerza. Porque yo en ese momento no podía derrumbarme. Porque yo tenía un embarazo de alto riesgo. Y si yo me derrumbaba, pues era muy probable que perdiera mi barriga. Entonces yo digo que eso es lo que, que todo pasa por algo y que eso a mí me ha dado la fuerza para seguir adelante. Los hijos son nuestra fuerza, nuestro motor en mil situaciones. Pero en tu caso, una tras otra y luego tu padre. ¿Tu padre estuvo presente en tu vida a lo largo de ella? Fue un, digamos, un padre ausente. Estuvo presente en ocasiones importantes, en cumpleaños, en graduaciones. Llamaba, llamaba a veces, digamos que con frecuencia vivía afuera. Desde que yo tenía tres años no vivía aquí, vivía en Estados Unidos. Y al final, también le doy las gracias a Dios por eso, nos unimos mucho. Nunca tuvimos una mala relación, pero al final fue una relación que se fortaleció. ¿Después de la muerte de tu mamá? Con la enfermedad y después de la muerte de mi mamá. Él sintió que tenía que estar más presente en tu vida. Que hay que decir que él con la enfermedad de su madre vino a cuidar a la mamá. ¡Wow! Sí, sí, y lo estuvo, estuvo muy presente. Pues entonces, eso fue una bendición y fue un regalo de Dios, incluso para tu madre. Sí. ¿Y murió tu papá? Sí. También, también. Sí, en el 2021, noviembre de 2021. ¿Qué le pasó? Lo internaron por una complicación médica que tuvo en Estados Unidos. Un tema, tenía algo intestinal y de repente falleció. Cualquiera puede decir, y ya nos queda nada. Todas esas desgracias tienen que marcar la vida de una persona y convertirla en una víctima. Y que esa persona siempre da pena por todo lo negativo que ha vivido, incluso su propio cáncer, lo de su padrastro, lo de su padre, lo de su madre. ¿Cómo tú has logrado superarlo todo si la fe en Dios ha tenido algún papel? Ha tenido que ver, sin dudas, cuando me descubrieron el nódulo de quien yo me agarré fue de papá Dios en ese momento. De eso fue de lo que yo me agarré para salir adelante y estar tranquila. Pero yo no me veo, yo no me tengo pena y yo no siento que estas situaciones me han marcado, sin duda, porque son eventos importantes en la vida de una persona. Pero yo creo que todo en la vida pasa por algo y creo que me ha ayudado a estar donde estoy hoy y a tener la fortaleza que tengo hoy porque me considero una persona super fuerte. Y es fuerte, es responsable, es alegre. Ella es coreógrafa también, baila, o sea, ella quería ser artista. Solo que me gusta el baile. Ella quería ser artista y fue a Nueva York a estudiar, o sea que una persona bastante resiliente. Así es. A las personas que están en este momento enfrentando situaciones que creen que después de esto, yo por ejemplo cuando me diagnosticaron el cáncer de mi madre, yo pensé que se acababa en mi mundo, pero es bueno porque es una atrás de otra un mensaje para cerrar. Yo diría que rendirse no es una opción, nunca ha estado dentro de mi horizonte rendirse, así que yo entiendo que no es una opción, que uno pasa momentos difíciles en la vida, que son pruebas, pero que todo en la vida pasa por algo. Habrá cosas que no tienen explicaciones, pero hay que seguir adelante, o sea, que sigan adelante y que no es una opción rendirse y que siempre van a haber cosas hermosas en la vida que nos pueden sorprender y que nos pueden pasar. ¿Tú sientes que tienes ángeles ahora? Yo siento que tengo ángeles. ¿Lo has sentido como yo lo sentí en un momento determinado? ¿Sientes esa presencia? La siento. Y la he sentido que me han tocado. ¡Guau! Me lo imaginaba. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con esto completamos el programa de hoy. Tenemos que recordar que mañana tenemos a Ana Bárbara en esta noche, María Cela, que la vamos a disfrutar muchísimo, la actriz mexicana que todo el mundo quiere, que recuerda, es una mujer joven todavía, es una mujer maravillosa, con una energía increíble. Va a tocar, va a cantar su música agrupera, mexicana, regional, típica. Así es que ya sabemos, aquí mañana, Ana Bárbara para todos nosotros. Un beso grande y el miércoles nuestra mesa. Así es que síganos mandando las recomendaciones de alguien para tocar ese tema tan importante que queremos tocar a profundidad. Un beso grande y hasta mañana. Gracias. Gracias.